Estoy acá en Comando de Salvamento, te saluda Jason Galvez, el youtubero salvaraño, donde hoy quiero presentarles una historia. La historia no de una persona, sino de una organización de voluntarios que están siempre al rescate de cualquier víctima. Estamos dentro de las instalaciones de Comandos de Salvamento, la seccional central, y bueno, vamos a conocer parte del elenco que está acá al servicio de la comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denis? Buenos días, ¿todo bien? Buenos días, todo muy bien. Mira, y bueno, yo ya te conozco, pero presentarte, por favor. Bueno, mi nombre es Denis Acevedo, soy miembro activo de Comandos de Salvamento, nos encontramos en la base central. Aquí tenemos a nuestro compañero, ¿verdad? Lo que es Carlos Fuentes, encargado de prensa. Justo. Tenemos a la licenciada también, Laura Dimas. Mucho gusto. Un gusto, Laura. Y a nuestro radiooperador. Y radiooperador. Un gusto. Un día me van a dar un reportaje de cómo funcionan las radios, ¿le parece? Pues mayor gusto. Bueno, muchas gracias. Pues, ¿qué estamos haciendo acá, Denis? Pues, en esta ocasión queremos expresarle a la audiencia del youtubero salvadoreño en sí, en qué consiste Comandos de Salvamento. Comandos de Salvamento es una institución de servicio y de carácter humanitario netamente salvadoreña, 100% humanista. Aquí, nuestro compañero, Carlos Fuentes, que es el encargado de prensa, les puede dar mayores referencias. Sí, bueno, Comandos de Salvamento es una institución de servicio humanitario. Somos una institución de primera respuesta en nuestro país, donde atendemos las diferentes emergencias a nivel nacional, tanto pues como desde una emergencia médica hasta un accidente de tránsito. O de igual manera, pues, podemos trabajar con equipo hidráulico, equipo de rescate vertical, para poder atender las diferentes emergencias y rescates que se dan a nivel nacional. Es una institución, pues, con 58 años de existencia en nuestro país. Y de igual manera, pues, capacitamos a todo nuestro personal en las diferentes áreas para poder brindar un mejor servicio. Y de igual manera, pues, poder trabajar en el área prehospitalaria con nuestras ambulancias. Una pregunta, ¿con cuántas seccionales aproximadamente se cuenta en todo el país? Sí, bueno, contamos con 30 seccionales a nivel nacional. Somos más de 1.500 elementos voluntarios. Trabajamos, pues, mucho con jóvenes, que son los voluntarios nuestros. Y de igual manera, pues, contamos con un total de 55 vehículos de emergencia, entre ambulancias y vehículos de rescate. Entre las mayores necesidades que destaca ahorita, que dolese la institución, ¿qué es? Bueno, primeramente, es el mantenimiento de nuestras unidades. Ya que es un gasto, pues, bastante fuerte. Lamentable, pues, es un gasto enorme el mantenimiento de muchos vehículos de emergencia. Que de muchas personas que nos han donado en Estados Unidos, pues, ambulancias. Y de igual manera, pues, las hemos comprado algunas ambulancias de internet. Y de igual manera, pues, el mantenimiento del equipo hidráulico de comando de salvamiento, pues, que es demasiado caro. Es uno de los mejores equipos de rescate vehicular a nivel de Centroamérica. ¿Y cuánto está valorado? Bueno, está valorado casi 70 mil dólares. Es un excelente equipo. De hecho, pues, la misma empresa, Horst, pues, ellos nos la donaron, el equipo. Ya, pues, con el mismo uso, el mismo mantenimiento, el mismo uso en los diferentes accidentes, pues, hay algunas piezas, pues, que se nos han arruinado. Y de igual manera, pues, los mismos vehículos que hemos comprado en Estados Unidos, en este caso, pues, vehículos tipo ambulancia, algunas, pues, están funcionando y otras, pues, lamentablemente están varadas por no poderle darle el mantenimiento necesario y adecuado. Una pregunta, aparte de eso, ¿cómo se puede colaborar si está uno en el exterior para comandos de salvamiento? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, pueden visitar, pues, nuestra página, que es www.salvamento.org. Ahí va a encontrar, hay una pestañita donde pueden hacer su donativo. Esto, pues, va a venir, pues, a fortalecer y, sobre todo, pues, poder reparar nuestras unidades de emergencia. Aparte de eso, aquí en El Salvador, ¿cómo se puede hacer? Bueno, acá en El Salvador, de igual manera, pues, entrando a nuestra página y, de igual manera, si alguien, pues, quiere venir a dejar su donativo, ¿en cualquier seccional? Lo puede hacer en cualquier seccional o en nuestra base central, que está ubicada en El Salvador, en la novena calle Oriente, y 16 Avenida Norte. Aquí, pues, le entregamos un recibo de donación, que eso es algo muy importante. Y, sobre todo, pues, todas las donaciones, pues, son registradas, ¿verdad? Y, sobre todo, para poder dar una mejor atención en el área de Profital. Aparte de eso, cuéntenme, yo conozco poco de Comandos de Salvamento, pero hoy nos vamos a hermandar, como no tienen idea, ¿verdad?, a través de Dennis, que vamos a estar por acá, haciendo algunas actividades. Dennis, ¿tú siempre estás acá en la central? Pues, yo estoy acá en la brigada de los viernes, aquí podemos estar, estamos en actividad, en las 24 horas si es posible, ¿verdad?, pero como tenemos compromisos personales, nos ausentamos, pero sí, aquí permanecemos en lo que es la base central. Tengo entendido que viajes a Estados Unidos, ¿verdad? Pues, sí, tenemos la oportunidad de viajar a lo que es la ciudad de Chicago, pues, mi esposa también es parte de la institución, ella está pendiente también en lo que es Maywood, en Chicago. Y, una pregunta, allá, para la gente que está en Chicago, ¿qué es lo que se puede llevar para allá a Chicago que se pueda colaborar? ¿Solamente dinero o se pueden entregar otro tipo de cosas que necesiten? Fíjate, Jason, que en eso estamos actualmente trabajando porque tenemos unos contactos de que quieren hacer unas entregas para equipo quirúrgico y, pues, ahorita estamos planificando en sí que posteriormente lo vamos a dar a conocer una actividad donde, si usted tiene una silla de ruedas que esté en perfectas condiciones, unas boletas, unas laderas, o equipo quirúrgico que sea necesario para postoperatorio de algún paciente, de la bienvenida en El Salvador, cuesta mucho. Entonces, vamos a sufragar gastos y ver de dónde se puede pagar lo que es la importación de un container. Ah, mira, qué interesante. Aparte de eso, cuéntanos, Comandos de Salvamiento tiene una gran trayectoria, ¿verdad? Lo hemos visto en acción. Pero, uno de los insumos que ustedes al diario consumen, ¿cuál es? Bueno, el equipo prehospitalario, ¿verdad? Eso es algo muy fundamental. En este caso, pues, guantes, gasas, algodón, esparadrapo, alguna charpa, alguna venda. De igual manera, pues, equipo de protección personal para nuestro personal. Y de igual manera, pues, compresa, que es un equipo, pues, fundamental para nosotros. Y de igual manera, si alguien, pues, tiene algún medicamento que no lo esté ocupando, ¿verdad? Y pueda donarlo media vez, pues, no esté vencido, pues, bienvenido sea. Eso es algo muy, muy... Es algo muy importante. Por ahí tengo yo un medicamento que creo que ya sé a quiénes los voy a entregar. Bueno, o sea, que ya tenemos, pues, bueno, nosotros tenemos nuestras propias clínicas asistenciales, tenemos médicos, y sobre todo, pues, para poder seguir atendiendo las diferentes emergencias y atenciones prohospitalarias. Bueno, muchas gracias. Tal vez nos hacen el favor en un futuro muy cercano de ver cómo funciona así en acción Comandos de Salvamento. ¿Nos darían la oportunidad de estar acompañándolos en una de las ambulancias? Ver cómo atienden las emergencias. Pues, ahí cuando ustedes gusten, pues, bienvenidos sean para poder hacer las diferentes tomas. Y de igual manera, pues, cómo se trabaja dentro de una unidad de emergencia y de igual manera, pues, el área, prehospitalaria. Y a la hora de que se atiende el paciente, si es necesario trasladarlo, cómo se puede estabilizar, si es, pues, necesario utilizar algún tipo de pérdulas o algún tipo de medicamento, cuando se traslada hacia un centro asistencial y de igual manera donde se entrega ya a un hospital. Tal vez en la descripción del video me gustaría entregar el directorio de las bases de comandos de todos. Me gustaría que me lo den ahí y lo vamos a compartir para que también alguien se quiera comunicar. Una pregunta, ya antes de terminar. Digamos, me imagino que ustedes ocupan mucho lo que es aceite y llantas, ¿verdad? Me imagino que hay ciertos números que más tienen las unidades. ¿Cuál es el ring que más utilizan? Sí, bueno, la mayoría de nuestras ambulancias está entre los rines 14, 15 y 16. Bueno, son la mayoría de nuestras unidades que se ocupan llantas, de igual manera, pues, aceite, alguien, pues, que quiera donar combustible, que es algo muy importante. ¿Sí? Bueno, en la donación, pues, que alguien pueda hacer de aceite para hacer los respectivos cambios de aceite a nuestras unidades, llantas, de ring 14, 15 y 16. Y de igual manera, pues, si alguien tiene la buena voluntad de venir a donar algo de combustible, pues, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y con esas imágenes de comandos de salvamento nos despedimos. Y, bueno, este es el inicio de una serie de video reportajes que les vamos a traer a toda la comunidad de El Youtubero Salvador Año. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como El Youtubero Salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación, podrás elegir disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle click al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!